Muy buenas a todos y bienvenidos a Minicraftia Así lo voy a llamar a la serie, antes no lo había decidido, lo voy a llamar Minicraftia Que maldad, total es lo mismo Vale, ¿qué he estado haciendo fuera de cámara? Nada, nada, he puesto esto de aquí pues para saber un poquito que cosas son las que tengo Y he estado cogiendo un poquito más de esto y encantando un montón de libros No he cogido todos los libros, casi, no la mitad, pero dos, cuatro, seis, toda esta fila más o menos, un parte de la otra Lo he conseguido encantando Me han sobrado estos, se han tenido cincuenta y pico, me han sobrado estos Y, por cierto, me voy a poner esto Y lo que quería conseguir era el encantamiento de toque de seda Entonces, entre libros no sé no sé cuánto, bueno, pues al final ya lo tengo Y lo tengo aquí Toque de seda y rompibilidad tres, eficiencia cinco y reparación Esto lo he ido consiguiendo, o sea, cuando he encantado el pico me ha dado solo toque de seda Pero cuando he juntado otros libros, pues al final he conseguido No miento, me ha dado toque de seda y rompibilidad tres Y luego le he metido yo, eficiencia cinco y reparación Entonces, esto es lo que tengo más o menos Vale, en este capítulo quería hacer una cosa Que la verdad es que tenía también ganillas ya de hacerla Me voy a llevar aquí algo de madera Pues, por ejemplo, ocho de estos y esto Me voy a hacer unas antorchas, eh Más que nada Mucho, mucho, mucho de esto Sesenta y tres Espera, espera, espera Me he pasado Me he pasado tres pueblos A ver, aquí Todo esto, palos Esto y esto Vamos a hacer unas antorchas para borrar Total, tenemos un poco de madera Vale Aquí así Antorchas, no necesito Por aquí, pues yo que sé Me llevo dos stacks Aunque no No creo ni que no Vale, entonces Una cosa que quiero conseguir es slimes ¿Vale? Porque me hace falta He pensado algunas granjitas para hacer Y me hace falta slime Este idiota Por saco tú Entonces Lo que vamos a hacer es Ir a la mina esta de aquí Ir a la mina esta Ya que los tengo aquí debajo No me importaría Hacerme la granja de slimes Aquí debajo Y vamos a delimitar Chunks ¿Vale? Entonces Más o menos No me veréis picar Porque lo voy a hacer fuera de cámara Pero F3 3 más G Así delimitamos los chunks Entonces Vamos a empezar a picar A partir de este chunk Vamos a Voy a rellenar todo esto ¿Veis? Aquí llega hasta aquí Y aquí Vale A ver Llegaría hasta aquí ¿Hasta dónde llegaría? A ver Hasta ahí ¿No? Vale Esto es otro chunk Vale Perfecto 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale Entonces Lo que se trataría de hacer Es picar Chunks enteros Y voy a hacerlos de 3 Bueno De 3 de altura Y mirar a ver si Hay slimes A ver si Por casualidad Esto es un chunk de slime Y podría Pues yo que sé Podría spawnerse Algún slime La putada de esto Delimitarlo Delimitarlo aquí Y luego para saber Para diferenciar yo Los chunks Sin estar con el F3 Pues le pondré unas guajitas De Pues yo que sé No sé si de madera De piedra O ya veremos La historia es que Algunos de estos chunks Saber si es un chunk de slime Y así Por ejemplo Tenemos slime Para hacer Lo que quiero hacer La primera granjita Que nos vamos a hacer Posiblemente Sea de De melones y calabazas Posiblemente No sé No sé Ya veremos Mira este Vale Esto es su casualidad Que no esté Vale Eso La primera granja Sería más o menos De melones y de calabazas Pues para tener ya Y olvidarme De tener fuera y plantado Que no me gusta nada También me quería hacer Una granjita de árboles Vale Para no tener que andar yo Yendo a coger madera Y demás Entonces no sé No sé Ya veremos Ya lo decidiré Lo primero Es lo primero Vamos a intentar conseguir eso Así que nada Voy a picar todo esto Y Y a ver si hay suerte Vamos Esto ya Es el colmo O sea que resulta Que me pongo a picar Todo esto Fijaos La que me he hecho Que ha pasado un buen Rato Y el pico Lo tengo ya Así Y el otro Parecido Y resulta que me spawneé Uno aquí atrás Tío O sea Esto de aquí Porque lo he visto Lo he visto Venían de aquí O sea es imposible Que hayan spawneado de aquí Porque eso no lo pueden soltar Esto de aquí Es un chum de slimes Tócate Las narices Mariloles A ver Espera Para afuera A ver Párate a este Que todavía me mata Que no tengo armadura puesta Que me lo he quitado Va a picar Que por qué me lo he quitado Pues no sé No sé por qué me lo he quitado Pero me lo he quitado Me cago en la leche Wow Wow Que de slimes Oh Que guay Vale A ver Me lo voy a poner Porque me parece a mí Que he hecho esto así Un poquito de De esto así Así Para los materiales Roca Vale Graba Graba por aquí Andresita Ah sí Andresita 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 Yo sí que soy andresito Así Y las botas Aquí está Vale Por otro pico aquí Que está este O sea que esto de aquí Es un chum de slimes Sí, sí Seguro vamos Porque es que acaban de spawnear A ver F3 más G Vale O sea si yo cojo Y ahora Marco esto así Y esto lo quito Eso es Y de aquí Marco Aquí atrás Coño Así Aquí deberían de aparecer Aquí deberían de aparecer O sea me marco todo esto tío Tócate las narices Me voy a quedar aquí un rato A ver si realmente Mira, mira, mira Acaba de spawnear ahora mismo ¿No lo habéis visto? Es un chum de slime Oh, pues no ha sido tan difícil No ha sido tan difícil A ver Lo que pasa es que Te voy a tener que modificar la mina Vale No me importa haber hecho todo esto De hecho haré Haré más fuera de cámara Me haré He ampliado un chum para allí Y A ver Vamos a quitar ya el F3 más G He ampliado un chum para allí Y ampliaré otro chum Que ya había hecho Por si acaso spawneaban aquí Otro chum para allí ¿Vale? Y tiraré por lo menos Este de aquí Hasta donde están estos Igual alguno más ¿Vale? Esto de aquí yo quiero que sea Igual le subo un poquito más el techo Quiero que sea Mi zona de aldeanos ¿Vale? Claro, espérate Si tengo la granja aquí Esta no puede ser No puede ser mi zona de aldeanos Pues da igual Quito eso Quito eso Y llamaré otra zona de aldeanos Por ahí Pero bueno Lo importante es eso Lo importante es que He conseguido el chum De Slimes Y lo voy a ver Desde por aquí Por aquí no Está muy lejos A ver por aquí Por aquí A ver si spawnean Vale, pues a ver Voy a quitar Todo lo que me queda Y Y a ver qué pasa Bueno Pues he seguido picando Como veis Ya tengo un montonazo picado Me falta este chum De aquí Para igualarlo con este Pero es que Resulta que allí Me ha spawneado otro O sea Es que me ha spawneado Otro slime Es increíble Increíble O sea Tengo dos Tunes de slime Creo yo Cerquita A ver Se entra por aquí Eh Ha spawneado Si la mano Dinero ¿Dónde está El teo? Se me exponería Desde aquí arriba Bueno Pues eso Que Yo creo que he conseguido Dos chums Chums B Y S Hostia Pues Majo Tú vas a ser mío Vale Ya no Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que voy a tener Hasta esa zona De aquí A ver Por ejemplo Mierda A ver cómo puedo hacerlo Dios Cómo lo cojo Más fácil Más fácil Que todo eso Ahí está A ver Cómo lo cojo Cómo lo cojo Cómo lo cojo Ven Vale Ahora Joder El tío Ahí está Oh Dios mío Vale Pues este Va a ser Mi primer aldeano Y ¿Dónde ha spawneado El otro macho? A ver No tiene Ha spawneado aquí A ver Es que Tengo abierto Solo algunas cosillas Por ejemplo este Vamos a abrir aquí Ah vale Ha spawneado por aquí Tío Pues ya no sé Si es por la iluminación O qué Pero Me han spawneado allí Y aquí Es curioso Este Era un chundeslein Ya resulta Que aquí Es del fondo También Vale Pues me faltaría Picar Este de aquí Y ese de ahí Vale Pues dadme Un rato Voy a hacer Bueno Qué coño Espera un segundo De hecho De maje Voy a quitar esto Ya que tengo Es que estoy pensando Ya que tengo manzanas de oro Vamos a coger Y vamos a A darle a esa manzana Vamos a convertirlo En aldeano Vamos a convertirlo Manzanas de oro Por ejemplo Esta es de noche Manzanita de oro Y la poción de debilidad Que creo que la poción de debilidad Se hacía Con Un ojo de araña Fermentado Creo que era Ojo de araña Aquí ¿Qué más era? Ojos de araña Dejo toda esta mierda De aquí Que tengo porquería Para aburrir Ahí Vale Esto aquí No Esto aquí Esto aquí Las guías aquí Vale Esto Eso es Vale Andesita Yo creo que Meteré A ver A ver A ver A ver Los cojones De arriba Sí, de arriba Vale O sea Ojo de araña Fermentado Que se hacía Con el ojo de araña Ahí Eh ¿Cómo era esto? Uy ¿Cómo se hacía El ojo de araña Fermentado? Este Champiñón Marrón Y azúcar Vale Champiñón Marrón Fue Que tengo un huevo Y azúcar Bueno, azúcar Tengo tres Vamos a meternos tres Tres Pues uno Dos Y tres Vale Dejamos aquí El champiñón Dejamos aquí El rojo Y vamos a meternos La poción Vale Estas están ya Fresco con agua Vale Entonces Hay que meter Tres de estas Creo que era así A ver Seguramente me esté confundiendo Así Así Y una de estas Para hacer la splash Y así Aquí Y aquí A ver si funciona así Esto debería dar Poción de Debilidad Creo que es Hostias No funciona No funciona Tío Como se hacía La poción de Debilidad A un segundo Vale O sea Resulta Que es Con Esto Yo creo A ver Vamos a guardar eso A ver si es así A ver Esto y eso Si a ver Esto tiene que ser así Vale Tengo siete Que me las voy a guardar También por aquí Los quiero para nada De momento Vale Pues vamos a darle La poción Y vamos Voy a terminar eso Y se acabó Mientras El tío se convierte En un aldeano Poción de curación Vale Y esto es Poción de curación Splash Venga Pues me ha venido bien Que se spawnees allí Porque Ya tengo un aldeano Quería traer menos Del poblado Pero Vale Vale 1 y 2 Vale Pues venga Vamos para allá Hostia Espera Vamos a coger Porque yo creo que Una Nintag Tengo una Nintag Si Joder Si tengo 62 Buah Espérate Vamos a ponerle nombre Vamos a llamarle Manorito Manorito Va a ser Mi primer Mi primer aldeano Y es Vamos a dejar Con el nombre De Manorito Vale Perfecto Vamos bajando Buah Tengo el pico Tengo el pico Jodido Para el siguiente Lo tendré ya arreglado Porque iré a la granja De zombies Y picaré Todo lo que tengo aquí Y se me arreglará Vale Aumento Nada ¿Dónde está Manorito? Aquí No Manorito Me cago en Te ha despauneado Será Puto Dios Mierda Joder Manorito Tío Vale Pues nada Lo voy a dejar por aquí Yo me picaré Este Y este Ahora fuera de cámara Pero bueno Por lo menos Hemos encontrado un chunte De slimes Uno o dos Este es uno Lo voy a marcar Con 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 ¿Qué lo voy a marcar? Con un bloque de slime Uno Eso es Y los voy a poner aquí en medio Vale Uno era este Y otro era Ahí al fondo Ha spawneado otro O sea Si ha spawneado ahí Es que Es que No hay más vuelta de hoja A no ser que se haya caído de arriba Puede ser que haya spawneado Por aquí Que por cierto Toca arreglar Fuera de cámara Todos los techos No me gusta nada así Vale Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis como delimitar Zona de chums de slime Y esto es Pues prueba y error Así que nada Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Chau